Mi nombre es Valentina Sandoval, estudié Gastronomía Internacional en Duox de Valparaíso y gané la categoría Experto. Y fue como, oh, qué lindo, como que te hagan como un reconocimiento o que también sigan como más allá de que tú eres un alumno y después ya te titulaste, saliste de... En el fondo como que te quieren seguir manteniendo dentro de la comunidad. Lo que más recuerdo de Duox es la comunidad docente, los profesores. Tuve profesores muy geniales que hasta el día de hoy sigo manteniendo contacto con ellos. Siempre que tengo una duda o algo, como que me contacto y estamos ahí siempre al habla. Y obviamente mis compañeros que también se formaron como muy lindas amistades. En este momento soy jefa de cocina de dos de los restaurantes de acá del Club Hípico. Esto va a ser por ahora porque me voy a un emprendimiento. Vamos a estar abriendo un nuevo proyecto en Cerro Alegre que se va a llamar Poesía de Sabor. Este nuevo proyecto es un restaurante de comida casera estilo porteño. Lo voy a abrir con una de mis ex compañeras de Duox, que hoy en día es una de mis grandes amigas. Tienes que amar mucho lo que haces, porque es una carrera que requiere mucho esfuerzo, requiere mucho tiempo. Estar trabajando cuando todos están celebrando, fines de semana, feriados. Pero cuando a uno le gusta mucho lo que hace, se hace súper divertido. Y también el equipo con el que uno está trabajando comparte esos momentos. Y vale la pena como todo el esfuerzo porque estás como satisfecho. En Duox encontré mi lugar en el mundo porque amo la carrera que estudié. Hoy en día estoy muy feliz con todos los proyectos que tengo por delante. Y yo creo que nada de eso sería posible sin las herramientas y sin la comunidad de apoyo que tuve, que fueron mis profesores, que hoy en día es mi amiga con la que voy a empezar este nuevo emprendimiento. Y creo que eso es muy valioso para mí.